aunque me quede sin comer mi lujo me lo doy puesto que trabajo los siete días largas jornadas este ya era tiempo de darme un buen regalo así que me compré esta máquina que tenemos acá este aunque me quede un poco corto con dinero a la hora de recibir el cheque pero pues creo que me lo merezco no comprarme un buen carro para andar este domingueando así de que vamos a ver cómo prende la luz que no prenderán vamos a ver vamos a ver cómo es que va a prender la luz esto es algo que muy común nos puede suceder lo que a veces queremos traer muy buenas cosas así como una maquinita de estas es una mercedes-ben verdad 2000 2020 21 parece entonces muchas veces nosotros nos sentimos que nos merecemos un buen regalo y a veces nos metemos a un buen a unas deudas grandes verdad sin importarnos que a veces nos queremos sin nada del cheque verdad así que por ejemplo un ejemplo que les puedo dar por ejemplo que yo ganara 1500 al mes o 2000 dólares al mes sólo el pago de esta máquina anda alrededor de unos 900 dólares sin incluir lo que es la aseguranza más los gastos mantenimiento y muchas veces sin el conocimiento sin la experiencia nos damos o nos metemos a unas deudas que a veces no soportamos verdad y muchas veces pues no nos importa a veces quedarnos sin dinero o quedarnos hasta sin comer pero con tal de traer un buen carro a veces este preferimos a hacer eso no de meternos a deudas de carros que nunca nos van a dar a beneficio más que el único beneficio es a él sería nomás de presumir una belleza de carro que pues sí es muy bonito verdad un mercedes ben 2021 con muy pocas millas se siente muy bonito vamos a ver si lo podemos ver por dentro a ver si prendemos las luces de adentro para ver cómo se ve pero más que todo el vídeo este lo estoy haciendo a para compartirles que no cometan ese error vamos a ver a ver la luz entonces luces cámara acción ok entonces a veces muchas veces nosotros preferimos traer cosas de lujo y quedarnos sin comer y quedarnos sin comer me ha tocado ver muchas veces a muchas personas que prefieren eso no de este pues que no les importa como como quede si sin dinero entonces yo les recomendaría que no hagan eso de meterse a deudas que porque me lo merezco que porque trabajo mucho que pueden haber un sinfín de de excusas para meterse a una deuda que no lo va a llevar a nada bueno me ha tocado ver muchas personas que lamentablemente se emocionan por un pequeño o porque han empezado a tener un sueldo más o menos y lo que pasa es que tienen poco que le han hecho un aumento en su cheque y se emocionan y lo primero que hacen cuando agarran un aumento se van a un dealer y se agarran el carro más lujoso a veces que estén en el alcance de dicho cheque y que lo que pasa muchas veces que ese sueldo le dura muy poco o ese trabajo le dura tres cuatro meses ocho meses y por equis motivos no dan el ancho del trabajo y los despiden y qué es lo que pasa cuando los despiden pues ya no van a tener el cheque para poder seguir pagando su su lujo su como les diré su capricho de querer traer una máquina muy hermosa ah y entonces caen en el en el error que tienen que o no en el error sino que la única solución que tienen es llevarlo de regreso al dealer y a veces me ha tocado ver que personas hasta se pelean con con los vendedores cuando muchas veces ya cuando el carro ya fue vendido pues ya el el dealer o el lugar donde compraba el carro ya no tiene nada que ver con el carro muchas veces venden a otros la deuda como quien dice el dueño del carro es otra persona a quien tú le estás pagando es un inversionista de cierta manera entonces a veces se cometen muchos errores que suele suceder así que yo les recomiendo no que si por equis motivo andan pensando en darse un regalo que no más porque trabajan mucho que porque se lo merecen yo les recomendaría que piensen bien antes de dar un paso de un gasto de una magnitud muy grande no va a ser que el día de mañana se queden sin trabajo y luego tengan que entregar el carro y tengan que arruinar su récord que es muy importante acá en eeuu pues y van a tener que entregarlo y se les va a arruinar por siete años pero bueno este quería compartirles con ustedes esta información de del video así que si lo han visto hasta el final espero que les sirva que sea de ayuda para ustedes este y que tomen en consideración muchas de las cosas que les digo es que les sirva que sea de ayuda para ustedes este y que tomen en consideración de este video recordarles que si aún no se han suscrito a mi canal los invito a suscribirse a seguirme en mis demás redes sociales y darle like y compartir si ha sido de su agrado así de que nos vemos en el próximo video